Cuando el amor llega así Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta revertece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le tegrana Y no la seca su afaceta Y no le obedece a frenos Ni lo paran pasas rienda ¡Vamos caballito! ¡Caballo viejo! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Si tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder Esa es la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Vamos caballito! ¡Pícale! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hey! ¡Ay caballo! ¡Opa! ¡Ey! ¡Se puede! ¡Gracias!